Cuando tengas esta carta Llevarás en tus manos cesados De los días que han pasado De un adiós que a mi lado se quedó La lluvia en el camino no ha borrado nada Y aquí ni el sol me ha prestado su calor Fuimos cómplices y extraños Fuimos más que mil abrazos Y hoy estoy aquí sin vos Ya ni sé cuánto te extraño Y las noches duran años Largos años sin tu amor No me pidas que evangelé La ilusión Cada instante que pasó Y aunque pueda ya no quiero Ya no voy a olvidarte corazón La ruta sigue y sigue yo sin olvidarte No sé por qué No sé por qué Dila tanto este dolor Fuimos cómplices y extraños Fuimos más que mil abrazos Y hoy estoy aquí sin vos Ya ni sé cuánto te extraño Y las noches Y las noches duran años Y las noches duran años Largos años sin tu amor Fuimos cómplices y extraños Fuimos más que mil abrazos Y hoy estoy aquí sin vos 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 Ya ni sé cuánto te extraño Y las noches duran años 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 Que hasta ya duran años, tardes años sin tu amor No, no, no Gracias por ver el video.